Se ya acabamos de perder un hardlock, pero eso no significa que sea el final del camino. Más bien, significa un nuevo comienzo. ¿Querían una nueva región? ¿Querían un diferente tipo de loque? ¿Querían ir a Tesselia? Pues bienvenidos a... Pokémon Blanco 2 RumbleLock. Viernes 22 de Septiembre, 4.30 de la tarde.